Según la Organización Mundial de la Salud, las muertes por COVID-19 están muy encima de los 5.400.000, que hasta ahora se estimaba. La organización señala ahora que la pandemia causó casi 15 millones de muertes en el mundo, lo que supone el triple de la cifra inicial. Lo que publicamos hoy es que hay un exceso de mortalidad de 9.5 millones más de lo que notificaron desde el inicio de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud incluyó a los fallecidos que no fueron diagnosticados con COVID-19, así como a los que murieron como efecto indirecto, como aquellas personas que fallecieron de otros padecimientos debido a que no pudieron acceder a atención médica por el desborde hospitalario. La mayoría de las víctimas se registraron en el sudeste asiático, Europa y América. El 68% de este exceso de mortalidad se concentró en 10 países, indica la Organización Mundial de la Salud, que India es el país con más fallecidos con 4.700.000 y le siguen Rusia, Indonesia, Estados Unidos, Brasil, México, Perú, Turquía, Egipto y Sudáfrica. El reporte también señala que la cifra de muertes incluso podría ser más alta en el mundo si se toma en cuenta que antes de ser declarada la pandemia, 6 de cada 10 decesos no eran registrados.